Así amaneció la frontera entre Panamá y Costa Rica tras las fuertes acciones de protesta, protagonizadas por el pueblo de Costa Rica en rechazo a las negociaciones de las autoridades de este país con el Fondo Monetario Internacional. El bloqueo total de la frontera entre Panamá y Costa Rica ha generado pérdidas económicas difícil de cuantificar, aseguran los comerciantes de la región. La economía de este país como ustedes pueden ver está colapsada en estos momentos, no hay ningún movimiento y quiero denunciar aquí ante la opinión pública internacional que este gobierno es un gobierno déspota, que no es cierto que aquí la democracia sea la tal democracia que hemos vendido hacia afuera. Sí, afecta demasiado como puede ver todo tranquilo, hay muchos bloqueos y no hay paso para ningún lado, entonces estamos mal así y el gobierno no quiere dar el brazo a torcer como se dice, pero él va a ver que siempre nosotros que manifestamos siempre tenemos la razón. ¿Las ventas bajan con este tipo de bloqueos? Definitivamente bajan, bajan, bajan. Piedras, cerros de tierras y vallas han sido ubicados por los manifestantes en la única vía de acceso al territorio panameño, que constantemente es vigilado por agentes del Servicio Nacional de Fronteras. Nosotros nos mantenemos la presencia en nuestra área fronterizada de responsabilidad porque somos garantes de la seguridad de nuestra frontera, estamos pendientes de cualquier situación que se ve en Costa Rica, sin embargo nosotros prevemos cualquier situación que se pueda trasladar del hermano país a nuestro país. Nosotros hemos reforzado la seguridad, como ha visto hemos puesto unas vallas, tenemos algún equipo médico en el área para brindar cualquier ayuda humanitaria en caso de que se dé un conflicto en el lugar. Las consecuencias de estas acciones de protestas se han dejado sentir no solo en el sector comercio, sino también en el transporte. Realmente ha tenido un impacto duro para el comercio, pero creo que también hay solidaridad por parte de todo el pueblo aquí de Paso Canoas, porque creo que esto es un bien para todos. Más impuestos, nadie, nadie. El pueblo de Costa Rica está cansado de tantos impuestos. Ya se sabía que iba a ser difícil y que teníamos que estar preparados para esto. El movimiento es bastante lento con el cierre de las fronteras. Claro, el movimiento es bastante lento, todo se ha puesto lento, muy difícil, no hay mucha gente, pero igual hay que ser solidario porque es un bien para todos. La problemática es de todos. Esta patria hay que defenderla a todos. Nosotros como costarricenses tenemos que pensar en dejarle una herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, porque ya muchos de nosotros estamos bastante maduritos, pero vino la nueva generación y tenemos que pensar en los que vienen después de nosotros. A pesar del llamado al diálogo realizado por las autoridades de Costa Rica, el cierre de fronteras se mantendrá de manera indefinida, generando incertidumbre entre ambos países. Astrid Carreño, Telemetro Reporta.